Ahora vamos a ver el José Miguel y E.T. Me gusta mucho a mí eso, me da mucha risa. Oye, hay que ver lo integrado que tiene el E.T. el José Miguel y la Mari Carmen. Lo tratan como si fueran familia. Así somos en Oregón, muy de integrar, de hacer familia. La gente me pregunta por la calle. Oye, Carlos Pauner, ¿tú cómo empezaste con esto de los 8.000? Yo les digo, pero bueno, ¿pero qué os creéis? ¿Que se puede empezar uno a hacer 8.000 así de buenas a primeras? Yo empecé gracias a la familia. Empecé escalando primos, tengo unos primos como mayos de alto. Oye, y empecé escalando a mi primo Ramón. Iba subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al hombro y ahí hacía noche. Y luego por la mañana, bien temprano, seguía hasta la cima, hasta la cabeza. Me escalé a mis 14 primos y luego ya empecé con lo del Himalaya. Eso es lo que hay que hacer. Primero escalaros a vuestros primos y luego seguís con los 8.000. Ahora, venga, que me enrollo como las persianas tibetanas. Tira, pues José Miguel Yeti. No, 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 no.